Yo siempre he pensado que la búsqueda de la felicidad es un derecho de todo ser humano. Ahora me he dado cuenta de cómo la felicidad puede ser un regalo del destino. Pedro es el mejor consejero que una persona pueda tener. Fomenta el talento en todos los aspectos de su vida. Soy la segunda persona en el mundo a la que más exige. El primero es a él mismo. Cruz es extraordinariamente emocional, muy atractiva, muy inteligente, pero todavía no he dicho lo mejor de Cruz. Cruz es muy idealista y yo siempre he admirado el idealismo. Es una pena que la vida haya tardado tanto tiempo en ponérmelo delante porque crecer al lado de Pedro es muy fácil. Es una vida de continuo aprendizaje, de paz. El último día siempre es el mejor. No ha habido un solo día en el que yo no haya sentido que nuestra relación crece y que Cruz me está haciendo mejor. Creo que yo nunca vi a Pedro J., siempre vi a Pedro, y que eso ha sido lo que me ha posibilitado enamorarme de él como lo estoy, al máximo. Es pur si mueve, dirán lo que quieran, pero seguimos moviéndonos, seguimos avanzando, seguimos construyendo nuestra historia de amor. Comenzó a la sombra de un león, del león del español. El primer lugar en el que estuvimos después de casarnos fue León. El león de Venecia bendijo nuestro comienzo de año y el marchoco de Florencia nos protegerá durante todo 2018. Intensísimo. O sea, ha sido un año de cambios. Intenso y feliz. Para conseguir lo que queríamos, que era la paz, la normalidad. Este final de 2017 en Florencia es el punto final y el punto de inicio perfecto para el que va a ser nuestro segundo año completo juntos. Y el que será nuestro primer año como marido y mujer juntos.